Atención con el fuego aéreo viene Donovan, bajito. ¡Uh, quedó solo el rematador! ¡Gol de Estados Unidos! Quedó solo, totalmente solo. Jimmy Conrad, y en una falla evidente del equipo mexicano, viene Ted el apoyo. Viene el bojo, Márquez el rematador, pelota para Jared, y atrás Omar Bravo, dice que entró la pelota. El árbitro asistente no duda nada, a pesar de que los mexicanos en la tribuna presionan de aquí, Novick. Levantamos, levantamos el luto, Ricardo. Pues sí, la verdad es que intenta ir con la pierna derecha. Todavía más claro su contraataque, gran balón para Borghetti. Todavía en el despeje, Jared, Omar. Un minuto de silencio para ese balón, que murió de olvido. Y para México no, para México era ganar, empezar bien. Cuando viene Donovan, Donovan con la puntilla. Sancido ya quedó atrás. Gol de Estados Unidos. Dos a cero. Y fue Donovan. En una gran jugada. Ay, qué re mejor. Yo sigo pensando en la de Omar Bravo, sobre todo, no por culparlo ni mucho menos. Diría lo mismo de cualquiera, pero fue una circunstancia muy clara como para que estuviera terminado. No, no, no.